Sí, es un patrullero de última generación que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad de esta provincia y es un patrullero que está dotado con un radar que abarca los 360 grados y bueno, este patrullero nos permite que todos los autos que pasen en cercanías de él sean detectados por este sistema y dentro del mismo hay una computadora que establece que esos autos que va tomando la pantalla se establece si poseen o no algún impedimento legal ya sea por robo, hurtos, por alguna prenda bancaria que puedan llegar a tener o algún secuestro que también puede recaer sobre ellos acerca de que no han hecho la transferencia de la titularidad del mismo y bueno, todos esos autos que son detectados que tienen impedimentos legales son trasladados con sus ocupantes a la comisaría jurisdiccional y allí se labran las actuaciones dando intervención a la justicia Hoy por hoy de estos móviles tenemos uno solo que está actuando en el partido de Lanús y bueno, en estos días estuvo actuando sobre la avenida Yrigoyen pero ahora lo vamos a trasladar a los distintos barrios de este partido vamos a estar por Caraza, Villa Diamante, Escalada y posteriormente también mandar por la zona de Chingolo y bueno, Villa Obrera también, Industriales así que en todos los barrios los vamos a ir trasladando acorde a las necesidades que tengamos posiblemente está previsto que lleguen más de estos móviles posiblemente vaya un móvil de estas características a cada una de las 10 comisarías de Lanús ¡Gracias! ¡Gracias!